Orion tiene un búnker donde proteger la receta secreta de sus galletas en caso de un apocalipsis. La bóveda ubicada en las montañas de Noruega mantendrá segura la receta secreta de la marca y un montón de galletas en caso de un apocalipsis. ¿Quién sobreviviría a un apocalipsis? Sin duda es difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que pase lo que pase, quienes queden sobre la faz de la Tierra tendrán galletas Orion para un largo tiempo. Fue por medio de un video lanzado de la marca de galletas más famosa del mundo que nos enteramos acerca de las instalaciones de almacenamiento diseñadas para resistir desastres naturales y también los provocados por el hombre. La construcción se encuentra por encima de la línea del permafrost colocado en el círculo polar ártico. La principal razón para crear este centro de almacenamiento apocalíptico fue por el asteroide 2018 BP1 que tenía una pequeña, muy pequeña posibilidad de golpear nuestro planeta hace mucho tiempo, el cual no ocurrió. El proyecto global Oriobolt fue iniciado por el tuit de Olivia Gordon, una fanática de las galletas que hace un mes hizo una pregunta clave. Si el asteroide de las elecciones, llamado así por la cercanía de las elecciones presidenciales de EUA, llega a la Tierra, ¿quién salvará las Oreo? La bóveda almacena una gran cantidad de galletas junto con la receta original de Oreo. Para evitar que nuestra galleta favorita se descomponga, las mismas almacenan en Mylar, un material similar al aluminio muy fuerte, duradero y resistente, a golpes y temperaturas e inerte al agua y al vapor. Según la marca, la bóveda también contiene leche en polvo que junto con la nieve se convertiría en una mezcla lista para mojar nuestras galletas. Ahora ya sabes a dónde llegar para poder disfrutar de estas deliciosas galletas en caso de ser sobreviviente de un apocalipsis.